Se ha desatado la crisis general del régimen en el Perú. No solamente porque estamos en unos días festivos, Navidad y llegada próxima del Papa, sino porque los actores del poder político y económico han entrado en crisis entre ellos mismos en contra de lo que está reclamando la Madrid y el Perú. Quieren secuestrar a la patria, quieren esquilmar a la patria, quieren robarse los recursos de los peruanos. Por eso es que, frente a lo que viene de la información de la Bajato de Brasil, que compromete seriamente a Alan García, a Keiko Fujimori, ratifica los compromisos que tienen otros presidentes o expresidentes en esa corruptela, frente a eso, y frente a la evidencia de los delitos cometidos por Pedro Pablo Kuczynski con sus empresas Webfine y First Capital en relación a proyectos de inversión en el Perú, son evidencias comprobadas de delitos cometidos que tienen que ser sancionados adecuadamente. Frente a eso, se ha producido una crisis general en la parte económica, política y social. Y nos quieren secuestrar al Perú, y nos quieren secuestrar a la democracia, y quieren aplastar los derechos de los ciudadanos. ¿De qué forma? El fujimorismo y el núcleo neoliberal de PPK han logrado un acuerdo, han logrado un pacto, un pacto contra el Perú. Ese pacto se sustenta en decir que el expresidente Fujimori va a ser indultado porque está a punto de tener cáncer y debe ser indultado, y porque no cometió delitos, o eran cosas menores, yendo en contra de las declaraciones internacionales que ratifican, y los procesos judiciales en el Perú, que ratifican y cometió delitos atroces contra el país, y que tiene que cumplir condenas. Acaban de indultarlo. Y ese indulto tiene como trasfondo el gran negocio de PPK. No solamente en cuanto a algunas empresas donde está invertido o ha participado en los procesos de licitación o de préstamo, sino en cuanto a lo que ahora tiene propuesto para el país. Quiere entregar a Piñera los aeropuertos y los puertos del Perú por 40 años. Quiere entregar los lotes de la Amazonía afectando seriamente el medio ambiente a sus amigos de algunas empresas petroleras. Quiere entregar el euroducto para que sea administrado por Techingo a alguna empresa en la cual él haya trabajado antes. Quiere endeudar muchísimo más al Perú con los bancos de los cuales él participa. Lo que tiene intereses financieros en cuanto a los negocios con esos bancos, porque él es parte de la Procuencia Financiera. Y ese acuerdo entre PPK y el Fujimorismo se ha sellado en estos días. Se ha sellado y quiere hacer un co-gobierno entre ellos que lo que haga es no solamente saquear el Perú sino hacer un fraude en las próximas elecciones generales. Porque saben que el Perú no acepta, no aceptaremos nunca ni la sumisión ni el saqueo de nuestros recursos ni el pisoteo de nuestros derechos. Y todos aquellos familiares y el pueblo en general que ha dicho que el indulto no va y que el indulto es una ofrenda contra el Perú, es una ofrenda contra el enorme trayecto del Perú y porque tenemos el derecho internacional que nos asiste y porque está bien probado y denunciado las masacres y los asesinatos todo lo que hizo el Fujimorismo. Ese pueblo no va a aceptar esta transacción que se pretende imponer ahora. Este co-gobierno entre el Fujimorismo y PPK entre la putocracia financiera neoliberal y sus mujeres políticos y porque están desesperados en este co-gobierno que ya anunciaron y ya lo están haciendo en el cual los hijos se han presentado como marionetas de que uno está peleando con el otro conocido una táctica urdida para poder llegar a este acuerdo pactado. ¿Qué es lo que está pasando detrás de este acuerdo? Están temerosos porque está dentro de una mayoría nacional. Usted amigo, usted amiga de todo el país que nos están escuchando. Todo el pueblo está reclamando que recuperemos la patria, que recuperemos los recursos, que recuperemos la agricultura, que no nos sigan trayendo alimentos de fuera para reemplazar los alimentos nacionales, que no sigan explotando y robándonos en el trabajo, que no sigan liquidando las micro y pequeña empresas, que no sigan produciendo estudiantes que no saben después en qué van a trabajar porque se enseña muy mal, que no sigan saqueando la salud pública, que no sea eterno las posibilidades de poder conseguir una curación elemental en el Perú. Bueno, todo el Perú es consciente que tiene que derrotar a ese modelo neoliberal que ya fracasó definitivamente y que estamos yendo en el Bicentenario a un cambio crucial. ¿Cuál es el cambio en el Bicentenario? La mayoría del país quiere tener un gobierno progresista, patriótico, democrático, basado en el poder del pueblo, recuperando nuestros recursos naturales y afirmando la diversificación productiva, dándole a todos las posibilidades de tener soluciones reales a los problemas que nos atienen como república y eso le hemos llamado en el nuevo Perú el proceso constituyente. Estamos ya viviendo un proceso constituyente, esto es, estamos generando condiciones de poder social, el pueblo mismo está imponiendo sus reivindicaciones y la de la patria para sobre esa base enfrentar a la dictadura que ahora se ha impuesto en esta alianza entre el fujimorismo y el PPK. El pueblo es el que nos va a derrotar pero conscientes de que ahora son minoría, conscientes los sectores de la plutocracia y del PPK y el fujimorismo que son minoría nacional pretenden hacer un inmenso fraude para las fuerzas de las elecciones generales, impedir que las fuerzas democráticas y políticas se presenten, impedir que avancemos en un proceso constituyente, impedir que demos curso una conciencia nacional mayoritaria para hacer una nueva constitución efectivamente democrática, patriótica, social, que definda los derechos de los ciudadanos, que definda los derechos de todos los peruanos y peruanas. Estamos en un momento crucial para la historia del Perú. No se va a resolver en unos días esta crisis. Esta crisis tiene para una batalla fuerte, para una batalla como la que están haciendo y felicito a los jóvenes y a los familiares de aquellos que han sido asesinados vilmente por la dictadura fujimorista, que han salido a las calles y que seguirán saliendo a las calles y estaremos en esa lucha todo el país. Y felicito también a los trabajadores, a los agricultores, a los empresarios medianos y pequeños, a todos los ciudadanos del Perú que dicen que es la hora de producir un cambio constitucional en el Perú para tener una patria con soberanía, con justicia, con dignidad y con democracia. Y para eso derrotemos esta alianza funesta, antinacional entre el PPK y el fujimorismo. Derrotemos esta alianza de la plutocracia financiera. Pongamos el poder del pueblo afirmando la nación, recuperando la república de todos los ciudadanos y para todos los ciudadanos. ¿Nos podrán derrotar? No. ¿Nos intentarán quizá engañar, comprar algunos, hacer campañas de prensa? ¿Buscarán inclusive de repente la represión? ¿Tratarán a veces hasta de buscar, amenazar con intervenciones norteamericanas o con asesinatos? No, el pueblo ya le perdió el miedo a esas cosas. El país ya le perdió el miedo a esas cosas. Aquí va nuestra vida. Aquí va nuestra vida por el Perú. Aquí va nuestra vida para tener una patria con ciudadanía para todos los peruanos y peruanas y con capacidad de tener progreso y bienestar para todos en condiciones de igualdad. Fese a que quieren asustarnos. Más bien se abrió la crisis del régimen para un proceso constituyente. ¡Salgamos a las calles! ¡Enfrentemos a esta amenaza que ahora está intentando saquear el Perú y derrotémonos! Derrotémonos firmemente afirmando un nuevo gobierno. El gobierno que ganemos legítimamente en las próximas elecciones generales el sufragio del bicentenario para tener una patria con libertad, con ciudadanía, con derechos para todos. Muchas gracias. ¡Vive el Perú!